La historia bíblica no difiere mucho de nuestras propias historias humanas que conocemos tan bien, con una excepción. La historia de Dios y su pueblo tiene garantizado un final feliz, logra su objetivo. La gracia divina hacia su pueblo asegura ese resultado. La responsabilidad humana en esta relación a menudo ha sido malinterpretada e incluso temida por muchos que la han considerado grave. Pero de hecho, la historia de la Biblia es esencialmente una invitación a conocer a Dios y comprender su voluntad. Por cierto, aprender a conocer a Dios es nuestra principal respuesta a su gracia. No podemos ganar esa gracia, pero podemos aprenderla. ¿Y qué es la educación cristiana sino la educación que nos enseña acerca de esta gracia? Bienvenidos a este programa de Escuela Sabática Universitaria. Los invitamos a entrar a la página que aparece en pantalla. Continuamos. Bienvenidos a esta nueva transmisión de Escuela Sabática Universitaria. En esta lección de esta semana vamos a estudiar un poco acerca de cómo la educación se relaciona muy directamente con el plan de redención. Pero antes de comenzar con el estudio de esta semana, queremos invitar a Ismael que nos guíe en una oración para comenzar. Claro que sí. Queremos oración para orar. Amado Padre que tú mores en los cielos, damos gracias por otro día que nos das para conocer más de tu palabra. Ahora que vamos a entrar a las Escrituras y al estudio de la lección, pedimos de tu Espíritu, Padre, bendícenos, danos sabiduría para comprender esto. Y bendice a cada persona que se ha conectado a esta transmisión. Está con ellos, Padre, bendícelos a sus necesidades y ayúdanos a crecer cada día más en ti. En tu nombre, amén. Amén. Para comenzar, quiero pedirle a Daniela si nos puede ayudar leyendo Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Bueno, aquí podemos ver claramente cómo en el principio Dios nos creó a su imagen. Viendo desde el punto de vista como si Dios fuera un maestro y nosotros sus alumnos, pues se puede ver cómo es más fácil, si somos a imagen de Dios, que haya ese entendimiento mutuo entre Dios y nosotros. Pero como todos sabemos, después llegó el pecado y la imagen de Dios como que se distorciona un poco. La percepción de la imagen de Dios cambió. Entonces, a través de la Biblia podemos ver cómo se dice que la educación, el trabajo principal de la educación es restaurar esa imagen de Dios en nosotros, que es nuestro creador, entonces restaurar esa imagen de Dios en el hombre. Entonces quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Ustedes cómo piensan que puede la educación lograr un objetivo tan notable como restaurar la imagen de Dios en nosotros? Yo precisamente opino que la educación cristiana tiene como, yo siento que es el propósito de la educación cristiana, el pasar o transmitir esa imagen y ese carácter de Cristo que nosotros lo podamos reflejar. O sea, desde chiquito, digamos en las escuelas sabáticas, el niño chiquito, los cantos, o quien vino a la iglesia, o tarantara, o sea, todo esto nos va enseñando que, nos va enseñando las historias de la Biblia, nos va enseñando paciencia y podemos aprender muchas características de cada uno de los personajes que vamos a aprender desde chiquitos y todo esto es para formar en nosotros a un cristiano que refleje a Cristo. Entonces yo siento que el propósito de la educación, tal y como lo dices, es para ayudarnos a hacer de luz para los demás. Claro. La educación es algo integral, ¿no? Hay veces que nos cuesta un poco como sacar la educación de un aula, de clases o de una escuela o orientarlo hacia un grado académico donde podemos decir, bueno, ahí les van a enseñar a los niños, van a estudiar, van a ser profesionistas, etc. Sin embargo, la educación es algo integral. Desde pequeños hasta personas adultas mayores tenemos este proceso de la enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces Dios usa la educación de una manera transversal en nuestra vida para el desarrollo, como menciona la Biblia, que Jesús lo hizo estando aquí en la tierra, para nuestro desarrollo físico, emocional, espiritual y social, ¿no? Entonces esta parte educativa se torna muy importante porque no solo a través de leer la Biblia es que, o la parte espiritual, ¿verdad? Es cómo la educación puede apoyar esta imagen que se ha perdido con el pecado, sino que también en nuestro desarrollo físico, en nuestro contacto en el ambiente donde vivimos, ya sea el lugar, la ciudad, la naturaleza, etc. Con nuestros propios amigos, ellos y nosotros mismos, ¿verdad? También incidimos en esta, o debiéramos incidir en la edificación de la imagen de Dios en nuestras vidas. Es por ello la importancia de nuestras avenidas del alma, que son la manera como nosotros aprendemos, ¿verdad? A través de la vista, del tacto, de nuestras relaciones y de todos los aspectos de manera integral. Es muy importante, bueno, que todo aquello que estemos rodeado, verdaderamente apunte hacia una imagen de Dios, la original, antes del pecado. Claro, creo que sí nos puede, es muy importante, ¿no? Entonces la educación, porque eso, como tú decías, de las avenidas del alma, eso directamente nos lleva a cómo podemos alcanzar la redención, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo está muy conectado, ¿no? La tarea de la educación con la de la redención. Podríamos decir como que el mundo es como que nuestra escuela, ¿no? La vida es nuestra escuela, pero ¿quién es nuestro maestro? Podemos ver en la Biblia cómo, bueno, si ustedes se fijan en el Nuevo Testamento, y buscan cómo se describe a Jesús, cómo lo veía la gente. Si buscan Salvador, no se menciona, creo que ninguna vez, Redentor, creo que dos veces y es mencionado por ángeles, ¿no? Antes de que naciera. Pero la forma en la que más se menciona a Jesús en el Nuevo Testamento es como un maestro, como rabí, que viene a hacer lo mismo, ¿no? Entonces así es como la gente lo veía, ¿no? A Jesús como un maestro que les enseñaba. En Isaías 11, del 1 al 9, vemos algunas de las características que Dios, Jesús, tiene como maestro, ¿no? Algunas de ellas, se las voy a decir, una es sabio, inteligente, dice que es un buen consigiero, es poderoso, juzga el corazón con justicia, no se fija en nuestra apariencia, en lo que se oye y se ve a simple vista, sino en nuestro corazón, ¿no? Y también dice que es apacentador, ¿no? Entonces aquí podemos ver algunas de las características de Jesús como maestro. Esto nos lleva a ligar la educación. Si vemos cómo es Jesús, podemos aprender de Él, ¿no? Entonces de la educación viene la restauración divina, de la imagen de Él, y entonces viene la redención, ¿no? Bueno, hay un versículo, si nos puedes ayudar a leer, Abel, por favor, en Juan 3, del 1 al 3, por favor. Muy bien, aquí en Juan capítulo 3, versículos 1, 2 y 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él respondió, Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. De este texto podemos sacar algo muy importante relacionado con lo que analizamos, ¿no? De cómo poder restaurar esa imagen de Dios en nosotros. Nicodemo admiraba a Jesús por las cosas que había hecho, por los milagros. Sabemos que Jesús se dedicaba todo el tiempo a sanar, a brindar ayuda al necesitado. Sin embargo, eso no era lo que Dios estaba buscando en Nicodemo. Estaba buscando un renacimiento, ¿no? Que naciera nuevamente del agua, del espíritu, que se demostrara a través de él mismo que había un cambio, ¿no? Que no solamente admirara a Jesús, sino que se refleje a eso que él te está enseñando que se refleja en tu vida. Aquí quiero resaltar algo muy importante que se ve en ese texto también, ¿no? Ahí dice, Nicodemo dice que le dice a Jesús, tú has venido de Dios para enseñarnos, ¿no? Entonces aquí podemos ver algo muy importante que es que la enseñanza es un don divino, ¿no? Aún en Jesús, Jesús reconoció que la enseñanza, el poder enseñar venía de Dios. Entonces eso es algo muy importante, incluso en los maestros de hoy, ¿no? La enseñanza es un don divino, ¿no? Algunos tienen más ese don que otros, no ese de enseñar. Y bueno, ya vimos un poco de Jesús como maestro, pero pues, ¿cuál es nuestro libro de texto, no? ¿De dónde aprendemos? Le quiero pedir a Ismael si nos puede ayudar a leer Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Claro que sí, dice sí. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y quien desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redraguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, aquí podemos ver muy claramente que la Biblia es, podríamos decir, nuestro más grande aliado en esta lucha, porque ahí nos viene, pues es básicamente la base de la enseñanza de la salvación, ¿no? Y algo muy bonito de la Biblia es como, bueno, la Biblia contiene ejemplos prácticos, ¿no? De cosas que pasaron y cosas que nosotros muchas veces pasamos en nuestra vida, ¿no? Si es cierto, algunas cosas no son como ahora, ¿no? De, por ejemplo, los sacrificios y todo eso que ahorita ya no lo hacemos, pero vienen ejemplos muy prácticos, ¿no? De cómo podemos enfrentar ciertas circunstancias en nuestra vida, ¿no? Entonces, eso es algo muy bonito de cómo la Biblia nos deja toda esta enseñanza ya lista para nosotros, ¿no? Solo tenemos que, pues, seguirla, ¿no? Uno de los textos más conocidos, pues, es la de Lámparas a mis pies, ¿no? Tu palabra. Entonces, pues, una luz, esa es su función, alumbrarnos en el camino de la vida y las Sagradas Escrituras se comparan justo a esta lámpara, a nuestro camino, en todos sentidos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vamos viendo el carácter de Dios, el amor de Dios con su pueblo, cómo los condujo durante toda su historia. Entonces, como dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y es por eso que desde el Génesis podemos nosotros ir sacando enseñanzas hasta el Apocalipsis y principalmente en esta parte de los Evangelios donde vemos la historia de Jesús. Sí, algo muy, muy, muy importante que podemos sacar de la Biblia, aparte de todo este conocimiento, es la sabiduría, ¿no? Ciertamente la Biblia es un libro lleno de sabiduría. ¿Y qué podemos decir acerca de la sabiduría? Bueno, en Primera de Reyes podemos ver el ejemplo de Salomón que fue el hombre más sabio del mundo. Podemos ver ahí, bueno, ahí se dice cómo de otros reinos venían porque querían aprender de la sabiduría de Salomón, ¿no? Entonces la sabiduría pues nos da reconocimiento. Hay, la sabiduría es algo que se acumula a través de la vida, ¿no? No es algo que podamos aprender de la noche a la mañana. Y la sabiduría pues puede ser práctica, ahí podemos ver en proverbios, ¿no? Como se menciona de que ve a las hormigas, perezoso y todo eso, ¿no? Pero también la sabiduría su base es teórica porque podemos ver ahí en proverbios también dice que pues la sabiduría es el principio es el temor a Jehová, ¿no? Entonces eso es basado en la fe. La sabiduría también nos ayuda a vivir más responsablemente y vivir más servicialmente. Quiero continuar con una pregunta al experto guiándonos en esto de la sabiduría. Leyendo Primera de Reyes 4, 29 al 34, ¿qué nos enseña esto sobre la importancia de la sabiduría? Primer libro de Reyes capítulo 4, versículos 29 al 34, nos da muchas enseñanzas acerca de la sabiduría de Dios, la importancia de la sabiduría. Primero que todo, debemos aprender que la sabiduría proviene de Dios y consiste en conocerle a Él. Puede haber en la humanidad mucha sabiduría, mucho conocimiento. Pero, ¿saben? El principio no es el hombre, sino solamente Dios. En segundo lugar, podemos encontrar que la sabiduría representa más que todo la sabiduría de Él, de su soberanía, de su poder y de el beneficio que desea manifestar a cada uno de nosotros sus criaturas. Así que, toda la sabiduría humana no se compara en nada con la gran sabiduría infinita de un Dios creador. En tercer lugar, debemos reconocer que la sabiduría se transmite de padres a hijos. Tú ahorita eres joven, eres hijo, pero mañana vas a ser padre. Así que, adquiere la mayor sabiduría para que tú, cuando seas padre, puedas transmitir esa sabiduría a tus hijos cuando llegue el momento. En cuarto lugar, debemos reconocer que la sabiduría inspira sabiduría. Recordemos que Salomón compuso más de tres mil proverbios y los escribió. Así que, imagínate cuánta sabiduría no recibió de parte de Dios y lo compuso o lo escribió en tres mil proverbios. En quinto lugar, debemos reconocer que la mente humana consiste o se debe de enfocar a reconocer a Dios. Y por último, debemos reconocer que la sabiduría es darle la honra a un Dios grande y maravilloso que se deleita en bendecirnos. Agradecemos al experto por su respuesta. Queremos continuar con una pregunta siguiendo esta línea de pensamiento acerca de la sabiduría. Les quiero preguntar a ustedes cómo podemos aprender acerca de la sabiduría y pasarla a las siguientes generaciones. Yo en el personal siento que la mejor manera de obtener sabiduría es buscando a Dios. Salomón, eso fue lo que le hizo, él pidió a Dios y él llegó a tener una buena conexión con el Señor y fue entonces que Dios le concedía esta sabiduría. Nosotros, de la misma manera, solo hay mucho que le podemos enseñar a nuestros hijos, pero yo siento que la mejor inteligencia y sabiduría que les podemos pasar a ellos es el crear un hábito de la lectura de la Biblia y de tener una buena conexión con el Señor. Yo quiero aquí agregar a lo que ya comentaban y para que también a las personas que nos ven puedan darse la oportunidad de repasar Proverbios 1, que justamente dice el versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, como ya decía Ismael, pero en este capítulo nos refuerza la diversidad porque hablamos una cosa de inteligencia, pero otra cuestión es de sabiduría, ¿no? Entonces, orientado a esto de sabiduría, justo este texto nos habla de ella, de la doctrina, de consejos, de inteligencia, de declaraciones, de instrucciones y, pues bueno, es volver a Cristo y que ese sea nuestro propósito porque de la manera que se pueda transmitir entonces la sabiduría no hay un método para decir, bueno, a través, las matemáticas se enseñan a través de esto, ¿verdad? La sabiduría no hay un método humanamente descrito más que el pedirle a Dios que nos dé su sabiduría y tener una adoración correcta a Dios. Y brevemente me gustaría agregar antes de que diga algo Abel, yo siento que en los tiempos de Jesús, digamos en el jardín de la edad más que de la ciencia y de las cosas matemáticas o cualquier cosa que les pudieran haber enseñado en el cielo, yo siento que lo que Dios les fomentaba era la relación con Dios, yo siento que esa es la mejor manera como ella dice, no hay algún método en específico que te diga, ok, este paso y este paso o sea, pero yo siento que cuando estudiamos la Biblia y buscamos la palabra de Dios, ese puede ser nuestro uno más uno, dos, yo no siento que nos va a perjudicar de ninguna manera, al contrario. Y creo que también es la forma de transmitirlo, la forma que podemos transmitir a otros esta sabiduría es transmitirles el conocimiento de Dios, enseñarles cómo comunicarse con Él, cómo buscarlo y de esa manera esas personas que empiezan a comunicarse con Dios, empiezan a buscar a Dios a través de las Escrituras que ya vimos que es muy importante buscarlo a través de ahí, van a tener entonces esa verdadera sabiduría porque en su manera de actuar, en las cosas que hacen, se va a reflejar que están conociendo a Jesús. Sí, claro, creo que estas son unas formas muy buenas de seguir impartiendo la sabiduría a las siguientes generaciones. Hemos estudiado ya cómo la Biblia es nuestra guía, es como nuestro libro de texto, pero también hay otra herramienta que Jesús nos dejó, cuando, bueno, como ya hemos estudiado en estas lecciones, ya ven que estamos viendo la Biblia como una escuela, la educación y cómo Dios es como nuestro maestro, nosotros sus alumnos, podemos ver cuando se menciona el ministerio de Jesús, cuando estaba terminando, cuando Jesús se fue al cielo, ahí fue como tres años que estuvo con sus discípulos, enseñándoles y todo eso, podríamos comparar eso como con una escuela superior, tres años y ya se van a ir y se supone que los alumnos gradúan y ya pueden ellos impartir ese conocimiento, ¿no? Pero Jesús sabía que, o sea, Jesús fue tan bueno que no quiso dejar a sus estudiantes solos, ¿no? Entonces, Él les dejó otra guía, les dejó al Espíritu Santo y no los dejó a nosotros, ¿no? Entonces, hay un versículo, si nos puede ayudar a leer, en 1 Corintios 2, 10 al 13, por favor. Leemos. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo menciona en este versículo, un poco antes se puede leer que dice que él fue a Corinto la primera vez y les enseñó principalmente acerca del Evangelio, del ministerio de Jesús, de cómo podían ser salvos y todo eso, pero él menciona que después iba a regresar y ya que los cristianos estuvieran un poco más maduros en la fe iban a recibir el Espíritu Santo y como aquí podemos ver dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, entonces eso nos da como que un conocimiento mayor, no es un conocimiento de este mundo sino es un conocimiento de las cosas ocultas, de las cosas que Dios solamente sabe y este es una herramienta muy grande, porque solo está en nosotros querer conocer y pedir ese conocimiento y conocemos cosas que ni siquiera nos podemos llevar a imaginar, porque es el pensamiento de Dios. Sí, de hecho Jesús le dijo a sus discípulos pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces estamos viendo a un Jesús que a pesar de que nos pide que escudriñemos las Escrituras también nos pide que busquemos ese Espíritu si debemos buscar ese Espíritu para que tengamos el poder, tengamos digamos la fuerza que solo el Espíritu nos puede dar para poder ir y dar este mensaje a las demás personas. Así es, y en la Escritura nos dice claramente que nosotros pedimos con fe y en oración se nos va a conceder o sea, a fin de todo esto nosotros ¿para qué queremos esta sabiduría? Yo siento que nosotros podemos tomar esta sabiduría y mucha gente busca un consejero yo recuerdo mi mamá siempre me ha contado que tenía un consejero espiritual mi papá y yo en lo personal también me gusta tener algo ¿por qué? porque a nosotros nos gusta tener alguien a quien acudir en este tipo de asuntos y sería un privilegio que nosotros al cultivarnos y fomentar nuestra fe mediante el estudio de las Escrituras que la gente pudiese vernos como un referente y decir muchas veces no sé ustedes pero yo a veces puedo ver a gente y decir vaya esa persona es muy cristiana o puedo sentir hasta cierto punto que el Espíritu Santo se amora en él entonces yo siento que esto es lo que nosotros debemos de tener como meta que las otras personas puedan vernos y decir mira él es diferente él sí tiene una plena relación con Dios o es un cristiano de verdad y eso se me hace algo muy bonito pues sí la verdad yo no me había puesto a pensar que tanto el Espíritu Santo puede orar en nosotros yo estaba leyendo esta mañana estos textos y veía ahí que está en nosotros pedir ese Espíritu Santo y o sea es un conocimiento que este mundo no tiene y ese conocimiento está a nuestra disposición para guiarnos para educarnos y para guiarnos a la redención no solo está en nosotros que pidamos esta ayuda si de hecho cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo vemos que empezaron a hablar en lenguas cosas que no conocían sabidurías que digamos que no estaban a su alcance aparentemente personas que no eran estudiadas empezaron a hablar en todas las lenguas a vidas y por haber y empezaron a hablar con una sabiduría que en ese entonces nada más se consideraba que la tenían los sabios de aquella época los fariseos y demás entonces eso nos va a pasar a nosotros a veces tenemos miedo de que no tenemos tanto conocimiento de que tal vez no hemos estudiado tan a profundidad las escrituras pero realmente cuando tienes el Espíritu Santo en ti las palabras salen por sí solas porque es Dios quien está hablando a través de ti y lo podemos identificar también verdad cuando aceptamos a través del bautismo y por ejemplo en el caso de Jesús que después de ser bautizado pues el Espíritu Santo descendió a él y entonces pues dio comienzo oficial por así decirlo su ministerio entonces justamente pues ya podía ejercer todo esto que ya han estado mencionando esa sabiduría que venía de lo divino a pesar de que Jesús era Dios pudo compartir con toda la gente a través de su ministerio esa sabiduría vemos diferentes maneras de como él la empleó pero también que podía llegar a muchas más personas y como decía Ismael que él era un tutor o sea la gente acudía a él tenía una necesidad él es el maestro necesitaba algo tenía una pregunta iba a él no importando las circunstancias a los leprosos no les importaba que eran los excluidos socialmente ciertas personas que tal vez por temor lo buscaban de noche hay diferentes maneras de tal vez como nosotros hay veces que pues nos da un cierto temor acercarnos pero como bien decían mis compañeros pues y tú misma es un don que Dios nos da y que nos abre esta mirada espiritual que evidentemente se derrama en todas las partes de nuestra vida claro pues seguramente o sea podemos ver que Dios no nos dejó solos para nada nos dejó muchas guías la Biblia donde vemos ejemplos muy prácticos de que podemos hacer una guía nos dejó el Espíritu Santo que está constantemente con nosotros si nosotros pedimos esa ayuda creo que resumiendo podríamos decir que Dios es sin duda un maestro Jesús es un maestro como decías la gente lo veía como un maestro no es un don y es un maestro que o sea no solo se quiere guardar el conocimiento para él sino nos quiere dar ese conocimiento si ya vimos en Corintios decía que el Espíritu Santo nos puede abrir a ese conocimiento de las cosas ocultas entonces Dios es como un maestro que quiere compartir todo ese conocimiento con nosotros sus alumnos y que ese es un punto importante aquí bueno en la universidad personalmente ustedes saben que estoy en la parte de docente de transmitir este conocimiento de que los alumnos puedan desarrollar esas habilidades y es muy importante que tengamos esa apertura para compartir lo que ya nosotros hemos aprendido claro y eso creo que también implica una gran responsabilidad para los maestros y para todos nosotros que en ciertas áreas todos enseñamos algo a alguien entonces la educación está directamente ligada al plan de redención entonces es una gran responsabilidad y pues podemos ver por último como pues nuestras guías son la Biblia la naturaleza que es un libro de Dios también si nos fijamos en eso es completamente de Dios y el Espíritu Santo entonces pues la invitación es a que nos guiemos en esas herramientas y no dejemos de ver a Dios que es nuestro maestro gracias por quedarse con nosotros en este estudio de la Escuela Sabática Universitaria nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias!